El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Multan a propietarios de criaderos clandestinos de cerdos en el cacerío de 3 de octubre en la banda de Chilcayo. Fueron los mismos vecinos que denunciaron por emanar olores pestilentes y contaminación a la quebrada Ucchayacu. Autoridades municipales constataron en el lugar de los hechos. Hoy jueves y mañana viernes vacunarán contra la COVID-19 a 3.510 beneficiarios del programa Pensión 65 en la región San Martín. Gobierno regional anunció que este sábado publicará un enlace donde adultos mayores de 60 años podrán ser inscritos para ser considerados en la siguiente fase de vacunación. Movilización convocada por el Freside San Martín tuvo poca acogida. Solo dirigentes y un grupo minoritario de pobladores marcharon. El motivo de dicha medida fue para exigir la reorganización de mapas San Martín y otras exigencias. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.